El fútbol es un deporte muy popular y competitivo en todo el mundo, y el entrenamiento es una parte esencial de cualquier equipo de fútbol exitoso. La programación adecuada del entrenamiento puede mejorar el rendimiento individual de cada jugador, y el rendimiento colectivo del equipo en su conjunto. En este vídeo, exploraremos algunos aspectos importantes a considerar al programar el entrenamiento en fútbol, incluyendo la fase de la temporada, la edad y el nivel de habilidad de los jugadores, la variedad en el entrenamiento, los objetivos específicos del equipo y la recuperación. Fase de la temporada La temporada de fútbol se puede dividir en tres fases principales, pretemporada, temporada regular y postemporada. Cada fase de la temporada requiere un enfoque diferente en el entrenamiento. En la pretemporada, el énfasis está en la construcción de la aptitud física general y la técnica. El objetivo es preparar a los jugadores para la temporada regular, mejorando su estado físico y su habilidad técnica. Los entrenamientos suelen ser intensos y se enfocan en ejercicios de acondicionamiento físico, con el objetivo de mejorar la resistencia, la velocidad y la agilidad de los jugadores. Además, los entrenamientos pueden enfocarse en la técnica individual, como el control del balón, el pase y el tiro. En la temporada regular, el énfasis se traslada a la estrategia, la táctica y el trabajo en equipo. Durante la temporada regular, los entrenamientos pueden enfocarse en mejorar la cohesión del equipo y la comprensión táctica de los jugadores. Los entrenadores pueden trabajar en la organización defensiva y ofensiva, las estrategias de contraataque y la eficacia en las jugadas a balón parado. Los entrenamientos también pueden enfocarse en mejorar la habilidad individual de los jugadores, como la precisión del pase y el tiro, y la capacidad de desmarcarse y marcar a los oponentes. En la postemporada, el énfasis está en el mantenimiento y la recuperación. Los entrenamientos son menos intensos si se enfocan en la recuperación física y mental después de una larga temporada. Los jugadores pueden trabajar en estiramientos, y ejercicios de baja intensidad para ayudar a recuperarse de lesiones y prevenir nuevas lesiones. Además, los entrenadores pueden trabajar en mejorar la técnica individual de los jugadores para mantener su nivel de habilidad durante la temporada baja. Edad y nivel de habilidad de los jugadores La edad y el nivel de habilidad de los jugadores también deben considerarse al programar el entrenamiento en fútbol. Los jugadores más jóvenes y menos experimentados necesitan un enfoque más enfocado en la técnica y el desarrollo físico, mientras que los jugadores más experimentados necesitan un enfoque más enfocado en la estrategia y la táctica. En el caso de los jóvenes jugadores, los entrenadores pueden enfocarse en mejorar la técnica individual, como el control del balón y el tiro, así como en desarrollar la resistencia, la velocidad y la agilidad física de los jugadores. También es importante enfatizar la diversión, y el juego en el entrenamiento para mantener el interés de los jugadores más jóvenes. Para los jugadores más experimentados, los entrenamientos pueden enfocarse en la táctica y la estrategia. Los entrenadores pueden trabajar en mejorar la organización del equipo, las jugadas a balón parado y la comprensión táctica de los jugadores. Además, los entrenamientos pueden incluir ejercicios de simulación de partidos para ayudar a los jugadores a desarrollar su comprensión del juego, y su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas en el campo. Variedad en el entrenamiento. Es importante variar el entrenamiento para evitar el aburrimiento y la fatiga muscular. La variedad en el entrenamiento puede incluir ejercicios de acondicionamiento físico, ejercicios técnicos, ejercicios tácticos, juegos y simulaciones de partidos. La variedad en el entrenamiento también puede ayudar a los jugadores a desarrollar habilidades complementarias, como la capacidad de controlar el balón con ambas piernas o de hacer pases precisos con diferentes técnicas. Objetivos específicos del equipo. Cada equipo de fútbol tiene objetivos específicos en mente, y la programación del entrenamiento debe estar alineada con esos objetivos. Por ejemplo, un equipo que lucha por evitar el descenso puede enfocarse en mejorar la defensa y la organización del equipo, mientras que un equipo que lucha por el campeonato puede enfocarse en la ofensiva y la estrategia de contraataque. La programación del entrenamiento también debe tener en cuenta el calendario de partidos del equipo. Por ejemplo, si un equipo tiene un partido importante contra un rival cercano, es posible que el entrenador deseenfocar los entrenamientos en estrategias específicas para ese partido. También es importante planificar los entrenamientos de recuperación después de los partidos y los viajes. Recuperación. La recuperación es una parte importante del entrenamiento en fútbol, y debe incluirse en la programación del entrenamiento. La recuperación puede incluir ejercicios de estiramiento, masajes y terapia física. Además, es importante programar días de descanso para que los jugadores puedan recuperarse y evitar lesiones. Conclusión. La programación adecuada del entrenamiento en fútbol es esencial para el éxito del equipo. La fase de la temporada, la edad y el nivel de habilidad de los jugadores, la variedad en el entrenamiento, los objetivos específicos del equipo y la recuperación son todos aspectos importantes a considerar al programar el entrenamiento en fútbol. Al tener en cuenta estos factores, y diseñar un plan de entrenamiento bien estructurado y bien equilibrado, los entrenadores pueden mejorar el rendimiento de sus jugadores y su equipo en su conjunto.